CITRAMA CITRAMA es una empresa que lleva 30 años en el mercado. Tenemos tres líneas de negocio, que es la venta y explotación de máquinas exprimidoras, venta de naranja, venta de producto fresco y zumos naturales. Realizamos de forma diaria zumos totalmente artesanales y se entregan en el día. Actualmente somos 27 trabajadores. Estamos repartiendo más de 8 millones de kilos de naranjas por toda la geografía española y distribuimos en más de 1.000 puntos a nivel nacional. Cuando yo llegué a la empresa había un programa a medida instalado, inestable, porque permitía grabar asientos de escuadrados y eso nos complicaba mucho la operativa diaria. Necesitábamos algo más porque no se adaptaba a todas nuestras necesidades. Mis compañeros estuvieron estudiando todas las opciones que teníamos en el mercado. Se decidió por SAP Business One. SAP Business One es un programa bastante intuitivo y te permite tener controlados todos los departamentos de la compañía. Desde el inicio contactamos con Seidor, un partner de referencia a nivel nacional. El cambio de sistema de gestión fue fácil. He recibido una atención muy rápida. Yo las dos veces que he tenido que hacer uso del servicio post-venta de Seidor fue una actualización y un problema de conexión con el servidor que resolvieron de forma rápida y eficaz. Hice la formación con un equipo de Seidor. Me ayudó mucho a ver que SAP tiene más utilidades de las que yo utilizaba. Que hay muchos más recursos que no se utilizan por desconocimiento o por el día a día. Gracias a la formación pudimos ver otras posibilidades para sacar más partido. SAP Business One nos ayuda a llevar una gestión completa del almacén, así como toda la trazabilidad de los productos, desde que entran en el muelle de descarga hasta que llegan nuestros clientes. Es un programa muy intuitivo, fácil de utilizar. Me hace reducir mucho el tiempo porque es una información que me la da de forma inmediata. A través de facturas, de entregas o de pedidos realizados, el equipo comercial tiene una visión de cómo va ese cliente en cuestión de consumos. Aparte de ser un programa integral, nos ayudó mucho a la hora de elaborar los impuestos. Hemos mejorado mucho en el tema de inventario. Desde que implantamos a SAP Business One en el año 2010 hasta ahora, la empresa se ha triplicado. El nivel de incidencias a nivel de pedidos o facturación se ha reducido bastante. Todos nuestros procesos son mucho más ágiles, ganamos en tiempo y en calidad de información. Es un programa muy bueno para control de almacenes, gestión de esto y trazabilidad de producto. SAP Business One nos ayuda en el crecimiento diario de nuestra empresa.